... Rodolfo, una jornada deportiva acá en Tehuaté con la presencia de la institución de River Plate. ¿Qué tal, Luicho? Ante todo, buenas tardes. Sí, tenemos el acompañamiento de la gente de River. Ya lo veníamos hablando hace dos meses, más o menos atrás. Ya pudimos llegar a un acuerdo y bueno, ellos hicieron la zona norte, se pusieron de acuerdo con nosotros. Y bueno, gracias a Dios se logró, es muy importante para el pueblo, para el municipio, para la zona, que un club tan grande como River venga a mirar a nuestros jugadores y nuestra promesa. ¿Qué categorías se probaron hoy acá? Teníamos de la categoría 2003 a 2011. Este, arrancó la prueba a 14 horas, más o menos. Estuvieron viendo a chicos del pueblo, de la zona de Verón, de acá a La Loma, Loreto, Ituzangó, San Miguel. Estuvo lindo, estuvo lindo. Creo que ellos se llevan cosas muy buenas también de nuestros chicos. Hay mucho para aprender, pero también nos pone contentos que nos tengan en cuenta y que esto sea una vidriera a seguir, a futuro, porque no solo River Play va a venir, sino también tenemos la posibilidad de traer distintos clubes de primer nivel. ¿Qué tal la relación con la gente que vinieron de Buenos Aires? No, la mejor, la mejor, realmente, gente profesional, con ganas sobre todo, de muy buena formación, qué más decirte, están trabajando en uno de los equipos, como te dije, más grandes, muy buena gente, profesional sobre todo. Bueno, esto nos sirve también en la charla que hicimos para tratar de mejorar nuestras inferiores, es tocar por ahí donde nos hacen falta los lugares claves y, bueno, de ahí tratar de trabajar todos juntos para tratar de que las formativas, los chicos, crezcan de a poquito en nuestro pueblo. Creo que algunas enseñanzas van a dejar ellos acá, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esto se puso muy lindo. Vos estuviste viendo que la gente acompañó, los tutores, los chicos en sí. Yo creo que esto tiene que ser el comienzo para un puntapié inicial para tratar de mejorar en lo que por ahí nos falta, que es los torneos, por ahí la liga, nosotros estamos afiliados a la liga Itusengueña, pero lamentablemente no tienen formativa y, bueno, tendremos que nosotros acá hacer nuestra liga y, bueno, tratar de a poquito ir levantando a los chicos y el nivel, sobre todo. Hablando sobre la dirección de deporte acá, Itaibate, ¿qué nos puede comentar qué actividad vienen desarrollando? Sí, bueno, mirá, lo he dicho, nosotros empezamos ya en diciembre, una vez que ingresamos, empezamos con el tema de la playa, el tema de bichbole y logramos sacar varias duplas a nivel nacional en la competencia de bichbole. Estuvimos también organizando distintos torneos a nivel de mujeres, de veteranos de fútbol, también en el vôlei institucional, es mixto, de varones, mujeres y, bueno, largamos también la liga itaibateña de fútbol y acompañamos a Rana, que es un equipo que está participando en la liga Itusengueña y a la chica también que se hizo dos, por primera vez en la historia de Itaibate, tenemos dos equipos de fútbol de once que están participando en la liga Itusengueña de fútbol. Bueno, podemos decir que está satisfecho con todo lo que se está realizando y más con el broche de oro acá de hoy de River Plate. No, sí, yo creo que son metas que nosotros vamos trazando, gracias a Dios tenemos, o tengo sobre todo, un buen equipo, que eso es fundamental, el equipo, si uno tiene un buen equipo, creo que por ahí las cosas se hacen mucho más difíciles, gracias a Dios tenemos un buen equipo, trabajamos un conjunto y se hacen mucho más fáciles. Tenemos la colaboración siempre también del Centro de Educación Física y del Intendente que siempre está cuando nosotros más necesitamos. Gracias Rodolfo, ¿algún mensaje para los jóvenes? No, muchas gracias, bueno, el mensaje que dejo es que el deporte de salud, arriba el deporte de nuestro pueblo, como siempre digo, bueno, desde ya de la dirección de Deporte Itaibate, vamos a estar siempre para lo que más necesitan y para tratar de levantar del deporte itaibateño.